No puedo creer que mi papá no esté. Lo extraño mucho, mucho. Perdón, ¿molesto? Es que no, es que, Ana... Si yo me voy, no te voy a dejar. Vos tenés que volver conmigo. Tenés que saber cuál es tu historia también. Vos te tenés que ir. Los dos tenemos que ir. No, yo me voy a quedar acá. Pero, ¿cómo? Recién me dijiste que no ibas a poder. Sí, voy a poder. Voy a poder. Voy a poder vivir sin vos. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué tenemos que esperar? No sé, que un ratito, que ahora me van a tomar la cosa, la declaración. Qué frío hace acá, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, tampoco para que tiembles así, Carmen. ¿Qué pasa? Estoy pensando lo peor. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Estaba diciéndote que jamás había bailado con alguien tan... 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 ¡Son las campanas! ¡Son las doce! Ay, no, perdón, pero me tengo que... Barbie, ¿vos estás segura de lo que me decís? Sí, Guada. Es así. Me dejaste sin palabras. Bueno, mejor así. No solo tenés que decir a nadie, ¿me escuchaste? Quédate tranquila. No le voy a decir a nadie. No sé, de todos modos me da bastante pena todo esto, ¿no? Sí, de mí también. Pobre Leandro, era buena persona, no sé. No, no, pero yo hablaba de Patito. No sé cómo va a ser para superar algo así. Que va a sufrir, va a sufrir. ¿Y? ¿Estás un poquito más tranquila? No. Voy a estar más tranquila cuando esté Leandro acá con nosotros. ¿Sabés qué? A mí hay algo que me dice que va a estar todo bien. ¿Qué te dice? ¿La bola de cristal? ¿Estoy terminando la bola? No, no, no. Digo algo adentro mío, ¿viste? Una cosa no, si la bola está así, abandonada. Sí, menos mal. Ay, por Dios santo, mentirí de la noticia. Sí, vinimos a acompañarte en el sentimiento. ¿Pero qué decís? Pavadas, dice. No, no, ¿cómo pavadas? Bueno, no, si no, si no, si peleen, no discutan, por favor. No tengo ánimo de escuchar a nadie decir nada. Ay, carlencita, carlencita, decime, por favor. Decime que no es verdad que le pasó algo a Leandro. No sé si es verdad o no. Lo único que sé es que si Francisca tuvo algo que ver con todo esto, yo juro que se va a arrepentir. No, 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 no. No es mata verte así, te juro. No, 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 no. Uy, qué pisé. El próximo pisotón me pegas, ¿está bien? Está bien, pero dejáte llevar, eso, aflojáte. Que con la imaginación no me alcanza en este caso porque necesito algo, no sé, música, porque... Bueno, cantá. Porque aunque soy duro y no... Cantá. No puedo cantar porque no me acuerdo de nada. Vos, yo, si vos... ¿Cómo hoy? ¿Cómo hoy? Empecé a cantar que me ayudó a acordarme de cosas. Cantá, cantá. No sé, no sé qué cantar. ¿Por qué no cantás algo vosso? No, pero qué... Inventaste algo, no importa. Inventarme algo. Sí, tararé algo, no sé, lo que sea. Qué lindo que es. Qué lindo es eso. ¿Te gustó? Sí. ¿Está bien? Sí. Estoy feliz. Me siento feliz. Vos también lo extrañás, ¿no? Y sí, no es para menos. Sí, desde que él entró a esta casa... Va, en realidad es su casa. Desde que... Desde que yo entré a esta casa, toda nuestra vida cambió. ¿Qué te querés hacer conmigo, Carmen? Permiso. Sí, patito. ¿Cómo estás? Sentate. No, 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 no. Estoy bien. Bueno, ¿qué me querés decir? Contame. ¿Querés algo para tomar? No, no, no. Gracias. ¿Un cafecito? No, no, no. ¿Querés un cortadito? ¿Un jugo, un jugo de naranja? No, estoy bien. Ay, dale, Bruno, no me des más vueltas. Estoy nerviosa. Por favor, decime. Sí, perdón, patito. Yo también estoy nervioso. Bueno, ¿qué pasa? ¿De qué me querés hablar? De tu papá. ¿Vos tenés idea de qué será lo que Bruno le quiere contar a Patito? Sí. Sí, me tiene muy preocupado. ¿Preocupado? ¿De qué se trata? Es, 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 es terrible. No me asustes, Gonzá, ¿qué es? Leandro se murió, José. Ay, no puede ser. Es, es, es así. Es así. Te digo que no lo inventé, no lo imaginé, pero es, es como te lo estoy diciendo. ¿Pero cómo fue? ¿Qué pasó? No sabemos. Lo único que, que esa es la razón por la cual no aparece. Por Dios, cuando se enteré, Patito. ¿Qué pasó? Leandro sigue sin aparecer, ¿o no, Patito? Sí. ¿Y vos te pusiste a pensar que le pudo haber pasado? Sí, claro. Me puse a pensar muchas cosas. Pero bueno, tampoco pudo pensar tanto, porque... Si a mi papá le llega a pasar, lo... Yo me muero, Bruno, yo me muero. Calmate, Patito. Yo me muero, mi papá. Bueno, igual... Vos me estabas por decir algo de él, ¿no? Bueno, eh... Sí, lo que yo te quería decir... Es que cuentes conmigo para lo que necesites. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Pero... Yo lo único que necesito en este momento es a mi papá. Hoy... Algo extraño sentí... ¡No, Mati! ¿El perrito es tuyo? ¿Qué le pasó a mi perro? Tranquila, nada. No le pasó nada. De verdad. De verdad. Míralo. De verdad. Ay... Mi perro. Yo te quiero, yo te espero. Cada noche pido al cielo Que aparezcas ya Quiero tenerte a mi lado, mi amor Es que, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Me perdí. ¿Te perdiste? Sí, sí. Aparte, no sé ni a dónde estoy ni a dónde tengo que ir. Este no con qué le pasa. ¡Patito! ¡Leandro! 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 Sé que hay algo tuyo en mí No puedo creer que mi papá no esté Lo extraño mucho Mucho Perdón ¿Molesto? Está bien, está bien, tenés razón No sé, soy un tarado No sé qué me pasa Me desubiqué, perdón A vos también, Patito Discúlpame ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No, no me pasa nada No me pasa nada ¿Qué le pasa que se fue así? ¿Qué tiene? Está mal por el papá ¿Qué? ¿Todavía no se sabe nada de Leandro? Nada No me parece ¿Y no sé, se habrá ido a otro país? Algo mucho peor, Mati Buah Mucho peor que eso ¿Qué puede ser? ¿Qué sabés vos? Matías Leandro se murió ¿Se murió? Eso parece Pero no puede ser, José Yo no lo conocí Pero dicen que Patito es buena gente Y algo así es terrible Sí Pobre Patito Sí Va a ser un momento muy duro para ella Y nosotras somos sus amigas, Sol Así que la tenemos que acompañar y darle fuerzas Populares unidas Jamás serán vencidas Yo sé que no tendríamos que ponernos así Pero No sé No me puedo contar Igual está bien que lloremos ahora Porque Adelante de Patito no podemos estar así, José Tenemos que darle fuerzas Deberíamos llamar a Tamara, ¿no? Mi papá no aparece Y yo me siento peor cada minuto que pasa Lo extraño, lo necesito Quiero contarle mis cosas Quiero darle un abrazo Un beso Muchos besos Me siento mucho peor de lo que me sentía Antes de conocerlo Príncipe Perdóname que te hice venir Es que me siento tan triste y tan sola Soy yo el que tiene que pedirte perdón Porque la verdad es que vine a despedirme ¿Cómo despedirte? ¿Justo en este momento que te necesito más que nunca? Sí, lo sé Pero créeme que es mejor así No, ¿cómo va a ser mejor así? ¿Qué voy a hacer yo si vos no estás más? A ver, decime Patito Yo no te sirvo No soy real Y vos no me podés amar Vos necesitas Alguien a quien amar Entonces quedate Hasta que encuentre a esa persona Es que si yo me quedo Vos no vas a buscar a esa persona Y ahí está el problema Vos tenés que buscar a tu príncipe Y que sea algo más que un producto de tu imaginación Cuídate, Patito Mucha suerte Adiós Acá 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 Acá, por favor Acá 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 Acá! Acá! ¿Usted es la persona que se aceptó? Sí, gracias por venir. ¿Me encuentra bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Estás sola en la isla? No. Hay una mujer, pero no quiere venir. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no quiere venir? No sé. Segundamente oculta algo. ¡No! Ana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Ana? Ana, tranquila, ¿qué pasa? Ay, tuve una pesadilla. ¿Cómo una pesadilla? Contame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. No tiene importancia. Pero cada vez que te pregunto me decís que no tiene importancia. Por favor, confía en mí. ¿Qué pasó? ¿Qué soñaste? Tuve un sueño horrible. Soñé que me traicionabas. ¿Cómo que Leandro murió? Sí, parece que sí. ¿Pero cómo que parece? ¿Murió o no murió, chicas? Leandro, llámame, Leandro. Leandro, llámame. Leandro. Leandro. Anto, ¿estabas teniendo una pesadilla con Leandro? Sí, Facu. Soñé algo horrible. Soñé que Leandro se despedía y que... ...y que no volvía nunca más. No, 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 no tengo hambre. Come algo, hija. No, mami, no puedo. Tienes que comer un poco. No quiero, mami, no quiero. Hola. Permiso. Sí, pasen, chicos. ¿Qué pasa? Venimos a hablar con vos, Carmen. Y con Patito. ¿Qué pasa? Eh... A mí me dijeron algo sobre Leandro que... ...no sé si es verdad. Pero no me lo puedo callar más. ¿Qué te dijeron, Bruno? Me dijeron que... ...que Leandro se murió. No. No. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No puede ser. No puede ser, mamá. ¡Suscríbete al canal!